Hola buenas a todos, para los que no me conocéis, soy Nicolás Obert, soy piloto de paramotor y soy piloto de la marca Polini entonces me han llegado dos paquetes, vamos a empezar con el primero es un kit que os podéis llevar al campo de vuelo que tiene las piezas principales por si tenéis cualquier problema tenemos una botella para hacer la mezcla de aceite, un auxilio en bloc todas las piezas para lo que es el arrancador una bujía, una perilla, un tubo de gasolina, la goma para el airbox una pipa de admisión y una esponja para el airbox también entonces este es el primer paquete que tenemos y es más esperado vamos a abrirlo es un sabor que presentaron en la copa Icaro y tengo la suerte de ser de los primeros en volar con él y si, es el nuevo Tor 202 de Polini vamos a abrir la mesa pues aquí lo tenemos, el nuevo Tor 202 de la marca Polini como podéis ver, el escape no es lo que es la forma, sí que es la misma pero la pintura no es la original el airbox también va a tener una diferencia en la forma como podéis ver, es un motor súper compacto este motor pesa un kilo con seis menos que el Tor 200 y me han dicho que empuja mucho así que ahora lo que me queda es probarlo la mejora en este motor es el empuje, el peso los tubos de silicona y un radiador un radiador mucho más compacto como podéis ver, sin vaso de expansión así que se quedaría un motor súper súper compacto ligero, potente otra de las mejoras también que tiene este motor es un nuevo carburador de la marca del Orto que ofrece mucha estabilidad en vuelo que sea un motor muy lineal y también hace que tenga un consumo muy muy bueno nada, ahora toca volarlo y disfrutarlo vamos a montarlo en el chasis nos veremos pronto en el aire con él bueno, ya tenemos aquí el Tor 202 de Polini montado en el chasis estoy ansioso por probarlo ver el empuje y ver si es cómodo en el aire así que vamos a volar vamos a ver cómo arranca el motor como podemos ver arranca mucho más fácil el Tor 250 arranca prácticamente con la mano se arranca con una mano prácticamente vamos a ver vamos a ver las primeras sensaciones se ve un motor muy agradable muy lineal como son todos los Polini la verdad yo que vuelo con el Tor 190 mi última aventura en Luxor estuve con él no me dio ningún problema con el Tor 200 que era mi antiguo motor de competición clásico y el Tor 250 que es el que utilizo para dar vuelos biplazas o competiciones de slalom son motores muy lineales que consumen poco una para la 130 la verdad que empuja bastante sube el motor sube a 8.500 vueltas 8.400 me ponía vamos a darle un poco de caña el motor responde muy bien la verdad tiene potencia tiene un mando muy agradable la potencia te viene lineal no hay ningún salto bueno vamos a pasar punto de vista a la Max 360 vamos a jugar un poquito en la playa vamos a volver al campo de despegue que lo tenemos justo ahí enfrente el motor la verdad que es equipante es super agradable en vuelo arranca super fácil hemos hecho los test de apagarlo en el aire y arrancarlo arranca con una mano es ligero más ligero que el Tor 200 empuja tengo que hacer los test ahora mismo tengo una pala de 130 y en mi Tor 250 tengo una de 140 así que tengo que buscar la buena para hacer los test y ver cuál empuja más así que nada nos vemos si os ha gustado el video suscribiros a este canal darle like si tenéis preguntas comentarios lo que queráis ponerlos abajo nada nos vemos la próxima a la próxima a la próxima